Te agradezco tu cumplido y sin hacer tanta bulla te suplico que también me saludes a la tuya Me estás oyendo inútil, me saludas a la tuya Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada Mira que jugar conmigo yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido y sin hacer tanta bulla te suplico que también me saludes a la tuya Pero que estúpido fuiste Resultaste poco hombre Mira que hablar de una dama Eso si no tiene nombre Yo debería callarme Tal como lo hace una dama Pero ahora van a enterarse Que eres un fiasco en la cama Yo tan mal acostumbrada A cenas tan suculentas Yo me esperaba esa noche Una merienda completa Y resultaste en el ruedo El peor de los toreros El peor de los toreros Esa cenita conmigo Me supo ataco placero No me supo ataco placero No me supo ataco placero Pero ahora van a enterarse Pero ahora van a enterarse Que eres un fiasco en la cama Yo tan mal acostumbrada Yo tan mal acostumbrada A cenas tan suculentas Yo me supo ataco placero Yo me esperaba esa noche Una merienda completa Y resultaste en el ruedo Y resultaste en el ruedo Y resultaste en el ruedo El peor de los toreros Esa cenita contigo Me supo ataco placero Rata inmunda, animal rastrero, escuria de la vida, adefesino mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandita, cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sargicuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio Maldita sanguicuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Como perro me seguías, como perro me casaste Si tu presa ya lo ves A mi puerta te arrastrabas, me ladrabas y me aullabas, para lograr el riquete Cuanto al fin mi amor tuviste, y la presa te comiste, fuiste un hombre ruílico Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano, que te llevaba de comer Perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararlo contigo De perro a perro me seguías, el más perro y más canaria El más perro y más canaria, tú que has podido morder, la mano que te cuidaba Vengo a pedirte perdón, que me perdone tu perro, por compararlo contigo Me estás oyendo inútil, le estoy hablando al perro El más perro y más canaria, tú que has podido morder, la mano que te cuidaba Tengo a pedirte perdón, que me perdone tu perro, por compararlo contigo Tengo a pedirte perdón, por compararte con él Por compararte con él, perdón, perdóname querido amigo, que me perdone tu perro, por compararlo contigo Que me perdone tu perro, por compararlo contigo Señor Señor Te quiero decirte perdón, que me perdone tu perro, por compararlo contigo Pero a mi me perdone tu perro, por compararlo contigo Te quiero decirte perdón, que me perdone tu perro, por compararlo contigo Como si llorando se rieran de mí Es la vida pasada que siento Reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desenganos Que por tantos años me ha dado Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de pico Único camino que me dio tu amor En mi jardín un jilguero Sería lo primero que lo comprendiera Se secó una fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Tu cariño como ave agorera Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de pico Único camino que me dio tu amor Pero qué mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira qué locura Pero para ti está bien Pero qué mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no tanto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale lo que soy Yo Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega cualquiera Como cheque al portador Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venda Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Ay Me decepcionaste tanto Que ahí te dejé un cheque blanco A tu nombre y para ti Es Por la cantidad que quieras Y en donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí ¡Gracias para ver el año ¡Gracias para verlo!